Médicos del Estado Táchira salieron a protestar en la ciudad de San Cristóbal para exigir salud de calidad. Así lo reportaron usuarios de la red social Twitter, que colgaron fotos y videos donde trabajadores de la salud expresan con pancartas que la región se encuentra en emergencia. La ruta de la marcha fue desde el Hospital Central de San Cristóbal hasta la Gobernación del Estado. Además de médicos, camilleros, personal administrativo y algunos pacientes, también se sumaron a la manifestación. Gracias.